La pirámide poblacional se está invirtiendo en Aguascalientes, por lo que es necesario atender de manera oportuna a la población de la tercera edad, para ofrecerles no solo oportunidades laborales, sino una atención médica acorde a sus necesidades. Así lo declaró la candidata del Partido Fuerza por México a la gubernatura del Estado, Natsieli Rodríguez. En mi gobierno será prioridad atender la salud física y la salud emocional de la gente. Vamos a rescatar el antiguo hospital Hidalgo y lo vamos a convertir en un hospital de geriatría. La pirámide poblacional se está invirtiendo y muy pronto seremos más los adultos mayores que los jóvenes. Y no tenemos en Aguascalientes un hospital que se enfoque a atender esas necesidades. Refirió que es urgente que el gobierno del Estado tome a este toro por los cuernos, ya que aclaró, es una situación que no puede esperar más. Por ello dijo, de verse favorecida con el voto, instaurará el programa Adultos en Plenitud, con el que buscará se amplíen las posibilidades para que los adultos mayores puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo. Vamos a generar también a los ciudadanos y ciudadanas de Aguascalientes un programa que se llama Adultos en Bienestar, en Plenitud, perdón, que consiste en que las personas de 55 a 65 años reciban un apoyo por parte del gobierno estatal. ¿Qué genera hasta el día de hoy el problema de esa generación? Genera depresión porque muchos de ellos ya no tienen trabajo. Y entonces no tienen oportunidad porque precisamente ya no les dan trabajo por su edad. Entonces vamos a crear condiciones para que ellos puedan generar proyectos productivos y que generen economía local. Con información de Luis Antonio Salazar para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal.